Mezcla sábila con aceite de coco y mira todo lo que hará por tu cabello. Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. Siguiendo con nuestro video, déjame recordarte que me escribas en los comentarios desde donde nos sigues. También déjame tu nombre y apellido y podré responderte de la manera más adecuada a todas tus dudas y pues así tener una linda amistad donde pueda recomendarte más consejos. Sí, para reavivar ese cabello dañado, quebradizo y sin brillo, el aceite de coco es el complemento casero ideal, ya que por sus propiedades hidrata las cebras de tu cabello de manera profunda, además de evitar la caída, la caspa y estimular su crecimiento. La sábila es una planta con propiedades medicinales. Es el ingrediente ideal para incentivar el crecimiento del cabello, gracias a su alto contenido de enzimas beneficiosas para la salud en general. Estas enzimas aceleran el proceso de regeneración de las células, porque cuando hay factores que intervienen con este proceso, el cabello crece de manera más lenta. La sábila tiene casi las mismas propiedades de la queratina, la principal proteína del pelo. Es por eso que la sábila incentiva el proceso del crecimiento del cabello y se recomienda aplicarla al menos una vez a la semana. El aceite de coco es beneficioso en todo tipo de pelo. Le devolverá a tu cabello toda la vida que ha perdido, producto a los tratamientos químicos y al calor de las planchas y secadoras, en especial en los cabellos que han sido decolorados y necesitan recuperar elasticidad y suavidad. Ingredientes 1 cuarto de taza de cristales de sábila 3 cucharadas de aceite de coco 1 o 2 gotas de aceite de vitamina E Brocha para tinturar el cabello Instrucciones Mezcla todos los ingredientes en un recipiente de vidrio. Espera unos 3 minutos para que las moléculas de los aceites se activen con los cristales de la sábila. Luego, selecciona mechones finos de cabello y con la ayuda de la brocha, aplica la mascarilla desde la raíz hasta las puntas. Finalizado todo el cabello, recógelo todo en un moño y cubre con papel transparente de cocina. Déjalo actuar por unos 15 minutos y después enjuaga. Usa agua tibia para abrir los folículos y finalmente enjuaga el pelo con agua fría para sellar los nutrientes en el cuero cabelludo. Luego de este tratamiento vas a notar una gran diferencia entre el antes y después. Este remedio natural suavizará tus hebras y le sellará brillo. Mis queridos oyentes, espero que les agrade esta receta reparadora para nuestro cabello. Recuerden ser constantes para tener los resultados esperados. Quiero recomendarte estos dos videos que aparecen en pantalla. No olvides dejarme un corazoncito si te gustó nuestro video y yo deseo tenerlos conmigo en mi siguiente video. Nos vemos.